El 28 de febrero la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que revocó el amparo provisional que la Sala Primera de Instancia Civil había otorgado a Telmaldana para que no fuera investigada por una denuncia que la Contraloría General de Cuentas puso en su contra. Según la Fundación Contra el Terrorismo, esta resolución no ha sido conocida por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que presentó un memorial con la resolución adjunta para que los magistrados puedan conocerlo. Nosotros vemos por parte de la Corte de Constitucionalidad un retardo extraño en cuanto a la publicidad de esta resolución con fecha 28 de febrero en donde le ordenan al juzgado primero de primera instancia civil dejar sin efecto su resolución anterior y resolver de manera correcta, es decir, dejando sin finiquito a Telmaldana. Esto es lo que estamos haciendo del conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral el día de hoy le estamos aportando una copia de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que nos hicieron llegar a nuestra oficina para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral la analicen y se den cuenta que es otro elemento más que le debería impedir a Telmaldana ser candidata presidencial. Le debería impedir, porque mire usted, se ve muchos vicios en el procedimiento al respecto del tema de la inscripción de Telmaldana. Sabemos que una hija del jefe del registro de ciudadanos fue beneficiada con una plaza fantasma en el Ministerio Público por Telmaldana. Entonces hay un terrible conflicto de intereses. La denuncia fue interpuesta por dos auditores de la Contraloría General de Cuentas por una contratación irregular de José Carlos Marroquín Pérez en el Ministerio Público. Durante estos días el Pleno también estará conociendo las impugnaciones interpuestas en contra de Aldana recibidas en el registro de Ciudadanos.